de ello. En el año de 1913 tiene sus primeras manifestaciones un levantamiento armado que propició Francisco I. Madero cuando proclama el plan de San Luis en 1910 y una facción, un grupo faccioso armado se constituyó para luchar en contra del gobierno de Porfirio Díaz, inicialmente conducido por el general José González Salas, pero de ahí surgió lo que se conoció como la temible división del norte, división del norte que fue por supuesto comandada por Francisco Villa Doroteo Arango, Francisco Villa Pancho Villa y sus dorados de Villa fueron los que armaron esta división del norte tan temida y tan temible y sobre todo que alzó, miren si la revolución se hizo por algún lado, fue en primer lugar por el impulso que le diera el norte de la República Mexicana y después el eco que tuviera en Emiliano Zapata, pero todos, digamos todos los revolucionarios, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, incluso hasta algunos traidores que estaban ahí como parte de este esquema, Álvaro Obregón por supuesto, en fin todos estos hombres de la revolución mexicana, de una o de otra parte lo que buscaban era el avanzar hacia el centro y tomar a la capital de la República Mexicana con la entrada triunfal después de Francisco I. Madero, pero si no hubiera habido esta, bueno en la historia no hay nada de si no hubiera habido, pero la división del norte fue un elemento central, toral, fundamental, que le dio seriedad a la revolución porque, imagínense ustedes, eran levantamientos esporádicos aquí y allá y esto le impedía a las fuerzas de Porfirio Díaz identificar por dónde moverse para tener una acción que realmente pudiera apagar esto que ya no lo apagó nada ni nadie. La revolución mexicana tronó y con este establecimiento de los bravos del norte se hizo posible la consolidación de lo que fue el movimiento armado.